¿Van para coger? Soy Thieves ¿Y tú, Daniel? Ah, pues, todos somos Thieves Se dieron cuenta y dijo, wait, wait Estos tres tienen que estar juntos Yeah, boy Ah, me cogieron ¿Dven a probar si? Súbanger Ya, chico Súbanger Oh, Carlos, Carlos My go here h Wy ¡Hay nada! Hello my friend Los 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 salgan! ¡Hay nada!! ¡Suscríbete! ¡Oh my! Hello my friend Goodbye my friend Hello my friend Come I'm so busy Me están perseguiendo Oh no no, jaja! Nene! 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 Buscanos! Nene! 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 Me gusta! Me gusta! Aquí! Aquí! Atrás! Pero si no se crapen nos vamos! 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 Oh my God! Estamos ganando! Seguimos! Voy a ir a coger el dulce porque me están persiguiendo mucha gente! Hola! Hello my friend! No! No! Casi me cogen! Me cogieron! Alguien, ayude! Por favor! Estamos encajando en el gel! No, no! En el gel? Estoy en el gel, por favor! No! No! ¡Nos ganamos! ¡No ganamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ganamos!